Mañana 19 de marzo se celebra alrededor de todo el mundo la Hora del Planeta 2016. Y para descubrir cómo ustedes también pueden participar de esta iniciativa, se encuentran con nosotros Jocelyn Manzanares, del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas, y Mistle Mejía, del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Juan Carlos? Gracias por el espacio siempre. Jocelyn, explícanos qué es la Hora del Planeta y por qué los nicaragüenses deberíamos de unirnos. A este evento. Sí, bueno, la Hora del Planeta es una actividad que se realiza desde hace 10 años. La primera vez fue en Sydney, Australia, en el 2007. Y pues el objetivo principal, bueno, es elaborado a través de todas las iniciativas del Fondo Mundial de la Naturaleza. Y el objetivo principal es llamar la atención de todas las personas alrededor del mundo acerca de un cambio de conciencia con respecto a las energías renovables, con respecto a las afectaciones del cambio climático, y sobre todo de que nosotros podemos contribuir de maneras individuales a cambios que incidan de manera global. ¿Qué implica participar en la Hora del Planeta, Mistle? Mira, para nosotros como Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano es nuestro segundo año que nos sumamos a esta iniciativa mundial. Y lo que queremos ahora es crear conciencia en los jóvenes, porque para tener un desarrollo sustentable y equitativo nosotros tenemos que entrar en un proceso de aprendizaje. Y es obligación de cada uno de nosotros poder constituir todo esto, porque hay muchas veces que decimos, eso es situación del gobierno o de las instituciones que trabajan en tema del medio ambiente. No, es específicamente situación de cada uno de los ciudadanos nicaragüenses, el no tirar basura, el aportar de una manera positiva al crecimiento de nuestro hijo. Entonces por esa razón nosotros hemos realizado estas charlas de conciencia para que los chavalos comiencen a amar el medio ambiente. Jocelyn, la Hora del Planeta, sí, sin embargo, además de toda esta estrategia tan amplia, es definitivamente una hora específica del día de mañana, 19 de marzo, que para el horario de Nicaragua es entre las 8 y media y las 9 y media de la noche. ¿Qué debe hacer la gente en su casa a esa hora para participar de esta iniciativa? Bueno, primeramente estar pendiente del reloj, saber que cuando lleguen las 8 y media va a bajar la palanca, el break de la energía, va a desconectar todo y apagar las luces, y una hora. Eso es lo que ellos van a aportar para que el planeta se dé un respiro, se dé un espacio, y sobre todo saber que ellos están sumándose a iniciativas a nivel mundial. Es pasar sin consumir energía eléctrica durante una hora. Sí, así es. Se pueden reunir, no sé, hay distintas iniciativas. Por ejemplo, el año pasado se registraron 7 mil iniciativas de 174 países. De manera individual se registraron en la plataforma de ellos 64 mil iniciativas, y entonces hay distintas iniciativas. Por ejemplo, hay grupos que hacen fogatas, que hacen conciertos acústicos, y hay otras personas pues que simplemente en su casa se encienden una velita, o simplemente, no sé, toca dormir temprano. Y no se vale chequear el celular ni usar ningún instrumento que requiera baterías. No, esa es la idea. Despegarnos un ratito de nuestros celulares, despegar la mente y todo. Y sobre todo, pues, más que algo ambiental, también se está tratando de crear una cultura y un hábito, en el cual las, y los jóvenes, y sobre todo las familias puedan retomar nuevamente esos lazos. Porque si bien se está viendo que desde hace mucho tiempo para acá la tecnología sí nos ayuda, y sí nos facilita muchas cosas en la universidad y en el trabajo, A veces nos desconectamos de nuestro entorno familiar. Ves a los muchachos que están comiendo y están con un teléfono. Ahora los niños de 7 años ya saben usar mejor el celular que alguien de 20, 25, 35 años. Místile, ¿qué otras actividades tienen programadas antes de esta hora específica mañana? ¿Hay alguna charla en la que la gente pueda participar todavía? Mira, todavía hay oportunidad. Este, mañana, sábado, vamos a estar a partir de las 8 de la mañana en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, haciendo una interacción. Vamos a presentar un documental que nos lo enviaron, pues, para presentarlo. Nosotros nos metimos desde el año pasado en toda la plataforma mundial y nosotros tenemos que enviar todas las interacciones o iniciativas que estamos realizando. También visitamos a diferentes colegios. Fuimos al Colegio Luxemburgo, fuimos al Colegio Rigoberto López Pérez para practicar con jóvenes que están en los últimos años de secundaria porque en ese momento es donde se les meten a ellos la parte de hora ecológica. Entonces, encajaba muy bien. Nosotros como Centro Cultural siempre apoyamos a eso y también somos una institución que adoptamos una política de no fumar en nuestras instalaciones. Entonces, estamos contribuyendo de esa manera, arborizamos todo nuestro campus y la verdad que estamos súper orgullosos de participar en esta iniciativa que nos ayuda y nos permite darle un respiro al planeta. Jocelyn, además de participar en esta Hora del Planeta el día de mañana, ¿qué otras cosas pueden hacer la gente para, digamos, iniciarse en el camino de la conservación de los recursos? Bueno, hay algunas acciones pequeñas y a veces suenan muy trilladas o suenan muy de esos posts que uno pone en Facebook. Pero realmente hacen la diferencia. Pero realmente hacen la diferencia. Por ejemplo, 10 minutos que vos te tardés en la ducha, eso equivale a 80 litros de agua. Entonces, uno inicia a pensarlo. Y bueno, realmente necesito 10 minutos en la ducha. Sobre todo cuando tenés tal vez solo media hora entre alistarte e irte a tu trabajo, irte a tu colegio. Hay otras cosas también, por ejemplo, desconectar el celular cuando ya nos estamos ocupando, cuando la batería llegue al límite. Desconectarlo cuando vamos a llamar, por ejemplo, cuando nos estamos lavando los dientes, cerrar la paja, cuando el agua, o sea, que no corra, que no se vaya. Asimismo, también tratar de usar transportes alternativos. Por ejemplo, usar los transportes urbanos colectivos. Si tenemos un carro, podemos coordinarnos contra la familia para que vayamos todos en el mismo carro. Si tenemos vecinos que van al mismo lugar que nosotros. Nosotros ponernos de acuerdo para así tener alternativas que no sean necesariamente el consumo de combustibles fósiles. Porque eso es lo que se quiere también con la obra del planeta. Llegar a un mundo que sea 100% renovable. Y estamos a tiempo todavía. En Nicaragua todavía tiene algunos pulmones que hay que aprovechar. Y yo creo que Nicaragua está a tiempo para que comenzamos a tener esa cultura. Educar a los más pequeños para que vayamos construyendo una generación que ame el ambiente. Mr. Mejía, del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Y Jocelyn Manzanares, del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas. Gracias por acompañarnos. Y ya saben entonces, ustedes también pueden participar de La Hora del Planeta. Mañana sábado 19 de marzo a las 8 y media en punto. Cuando desconecten todos los aparatos eléctricos de su casa, apaguen el celular y hagan algo por nuestro medio ambiente.